¡Vamos allá, ¿vale? ¡El tiempo es oro! Supongo que huelga a decirlo, pero es un ultraje que roben una nave nada más salir de la fábrica. ¡Ay, hay que impartir justicia! ¡Y cuanto antes! ¡Resultados, subcomando! ¡Quiero resultados! ¡No, promesas! ¡Encuentra al ladrón! ¡Quiero que le caiga encima todo el peso de la ley! No creo que tenga que recordarte mi puesto dentro del Consejo de Gobernadores. Me alegro de que nos entendamos. Yo prefiero a Ron Hope antes que a Benjamin Bayou. Venga, que tenemos trabajo que hacer. Venga, dime al menos que tienes alguna pista. Me es indiferente lo que pasara después de que robaran la nave. Lo que quiero es que no vuelva a ocurrir algo así. No sé si seré de mucha ayuda, pero responderé a todo lo que pueda. Muy bien, ten esto muy claro, subcomando. En esta ciudad hay muchos hombres, mujeres y niños que dependen de Hope Tech para vivir. Con mis puestos de trabajo pueden llevarse comida a la boca y dormir bajo un techo. Y esa responsabilidad no me la tomo a la ligera. Si se destapa lo del robo, perderé la confianza de mis inversores y mis trabajadores pagarán el precio. No me lo puedo permitir. Usted tiene fama de cuidar siempre de lo suyo, señor Hope. Como subcomando seguro que lo tendrá en cuenta. ¿Ah, sí? Bueno, me alegra oírlo. He trabajado muy duro para que la gente de aquí esté bien cuidada. Me alegra que nos entendamos tan bien. Siento interrumpirle, señor Hope, pero tenemos novedades. Ahora no, Cosette. ¿No ves que estoy ocupado? Pero señor, tenemos datos nuevos. Acabo de recibir un informe según el cual vieron aterrizar la nave en neón tras el robo. Un paso adelante, al fin. Bueno, subcomando, pues parece que te toca ir a neón. Y así yo ya puedo volver al trabajo. Recuerda lo que te he dicho. Mi gente depende de ti. Eh, podemos hablar. No ha sido tan fructífero como pensaba. Pero bueno, por lo menos ya sabes dónde empezar a buscar. Esperemos. Entonces irás a neón, ¿no? Hay un comando destinado allí. Se llama Jalen Price. Es algo diferente al resto de nosotros. Pero es que neón también es un poco especial. Debería poder echarte un cable. Bueno, que hay trabajo que hacer. Ha sido un placer conocerte, subcomando. Gracias de nuevo por haberme ayudado. Nada. Suerte en neón, subcomando. Lo que necesito es un mal. Lo que necesito es un mal. Lo que necesito es un mal. Mi bien ha salido un contralado. La seguridad local se encarga de la mayoría de los problemas. Hola. La seguridad local se encarga de la mayoría de los problemas. Me encanta el olor de volver a casa. ¡Vamos! 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 Te damos la bienvenida al colectivo Freestyle. Mantén la rota actual mientras escaneamos tu nave. Muy bien, todo correcto. Te damos la bienvenida a Neon. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo siento, el espacio muerto. No, no, no. No, no, no. Estupendo. Mi familia tiene varias cajas de seguridad contratadas aquí, así que echa un vistazo. Toma una copia de la llave. No, 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 no. Esa vieja mula se lo vio venir, por supuesto. No, no, no. Se va a poner buena, ¿tenemos que pasar por esto? He intentado no pensar mucho en ello. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Sienta bien volver. Va a llegar un cartero. Ahora no puedo hablar. Sienta bien. Sienta bien. Sienta bien. Sienta bien. Sienta bien. ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si lo has preguntado, quiero oírte decir que es más importante parte de tu familia. Vale. Esto sí lo voy a preguntar. A ver, luego que te digo lo mismo. Gracias. No voy a preguntar. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. ¿Te has metido tú desde el momento en que entraste en mi casa sin siquiera una invitación? Está bien, basta ya. Venga, hablemos tú y yo en privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre. Vamos. Déjame en paz, ¿vale? Dame un segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él. Pero vale. Espero que te guste discutir. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, constelación? Esa decisión no te corresponde, ¿no? Son propiedad de los Kou por derecho. Se quedan aquí. Puede que tengas razón. No me creo lo que voy a decir. Pero si con esto me libro de vosotros... De acuerdo. Quedaos con los mapas. Están en la otra sala. Toma, la llave. Muy bien. A ver si podemos encontrar el nido vacío. Pero... déjame pensar. Por lo visto, las lecturas que registró eran normales al principio. Pero luego se desplomaron. Y ninguna criatura, alienígena o de otra naturaleza, se atrevía a entrar. Ahí. Lo he encontrado. Madre mía. Hay un problema. Bueno, no te falta razón. Pero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando. Lo primero está en mitad de la frontera. Algo con lo que ya contábamos. Sin problema. Excepto el que dé la fauna alienígena de la zona. Pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show. Son los mismos forajidos del Galbank. Recuerda que hemos venido a por el artefacto, no a por ellos. Si te gusta hacer sufrir a los malos, vale. Pero es solo un extra. Vamos a esa cueva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Allá va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!